La semana pasada se estrenó la película Planet 51 y su videojuego no se ha hecho esperar. Además de las versiones aventureras para consola, tenemos un mundo virtual en PC con Planet 51 Online, donde podrás divertirte con gente de todo el planeta. Y ahora vamos a conocer más noticias. Hace solo unos meses que recibimos el título One Piece Unlimited y ya ha salido su segunda parte. La verdad es que el final quedó tan abierto que nosotros hemos querido probarlo cuanto antes para ver cómo se resolvía. Si eres un aficionado a la velocidad, por fin podrás disfrutar de ella en cualquier sitio gracias a Gran Turismo y a tu PSP. El juego ha sido considerado como uno de los simuladores más realistas y esta versión mantiene los aspectos técnicos que le han hecho tan popular. ¿Nos acompañas en alguno de estos cochazos? Plataformas y puzles son dos de los géneros más socorridos en los videojuegos de ordenador, aunque hay títulos que destacan por su originalidad. Es el caso de Jelly Car, un juego en el que manejaremos un coche algo diferente. Como vas a ver enseguida, la cosa no es tan fácil como parece. Ahora que tenemos la oportunidad, vamos a repasar los mejores análisis y reportajes del programa en Yahoo Juegos, una forma diferente de ver Insert Coin cada semana. ¿Te apuntas? La última entrega de Call of Duty era uno de los títulos más esperados por los jugones. Al fin podemos disfrutar de Modern Warfare 2 con toda la acción que nos prometieron. Si quieres conocer las técnicas para combatir en las guerras del mundo moderno, no te separes de nuestro lado. Los programadores de videojuegos cuidan sus trabajos como a sus propios hijos, pero en algunas ocasiones la cosa se tuerce y a algún pequeño fallo se les cuela. En Insert Coin vamos recopilándolos y cuando tenemos suficientes, los empaquetamos en un reportaje como el que viene a continuación. Estos son los nuevos expedientes X de los videojuegos. Seguro que nunca habías pensado que los juegos para móvil podían dar tanto como lo hacen los que programa Game Love. Esta semana te recomendamos un par de clásicos, Bubble Bass 2 y S-Rack Party. El programa acaba por hoy y ya toca relajarse un rato jugando con los amigos. Nosotros volveremos, pero antes os dejamos con un avance del próximo título de ID Software, Rage, donde se mezclan a partes iguales los disparos y las carreras de coches. Nos vemos en unos días, no faltéis, hasta pronto.